¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Second Life o Segunda Vida, donde damos una segunda vida a alguna prenda que ya no nos ponemos y bueno, para poder volver a utilizarla muchos años más. Esta vez vamos a hablar de una marca que se llama Boy London, que surge en Londres en los años 70. Y vamos a ver cómo, una vez más, el mundo de la moda está completamente relacionado con el mundo de la música. Y en marcas como, por ejemplo, la que vamos a ver hoy se ve muy claramente. Os he preparado alguna imagen y un pequeño vídeo y lo que vamos a transformar es un chaleco que, bueno, era mío de los años 80. Y bueno, acabó en una caja de disfraces porque es un chaleco que me queda enorme. Es el típico chaleco que parece que has heredado de tu abuelo y te queda grande por todas partes. Y me hizo mucha gracia porque en un artículo que leí sobre Boy London había un chico que contaba que un día, revolviendo en un baúl que tenía su padre completamente abandonado y donde tenía prendas de hacía muchísimos años, encontró justo una prenda de esta marca. Y bueno, yo al verlo, pues me acordé de aquellos años y pensé que el chaleco era muy bonito y me lo quería volver a poner. Entonces, luego vamos a ver cómo lo transformamos para que quede, bueno, pues más encajado. Porque en aquella época se llevaba todo enorme y ahora, bueno, pues no favorece tanto. Antes del vídeo vamos a ver estas imágenes. Es justo ese mismo chaleco, ese mismo chaleco que lleva esa chica, todo de caritas felices. Y luego, bueno, estas imágenes, porque esa es una imagen de Andy Warhol, que utilizaba, entre otras personas muy conocidas en aquel momento, la marca de Boy London. Y ahora, en el otro lado está Rihanna y bueno, pues ahora está otra vez muy en auge esta marca. Y la gente joven la conoce más por Rihanna y otros grupos de música que también se lo están poniendo. Y bueno, cuentan que si tienes una prenda de Boy que no la tires, porque en 10 años va a estar otra vez súper de moda. En este caso han pasado más años y además, bueno, me encanta el vídeo porque sale justo mi chaleco. Y luego también cuentan en Bloomingdale's, bueno, cómo tener una prenda de Boy te da ese caché, no solamente con tus amigos, sino también en la calle. Es un vídeo, la verdad es que genial. Y luego también os voy a dejar, para quien os interese ver un poco cuál es la historia de la marca, os voy a dejar también un artículo para que lo leáis en casa. Y ahora vamos a ver cómo vamos a transformar el chaleco, que estoy deseando ponérmelo para él. Hasta ahora. Vamos a probar el chaleco para transformarlo y achicarlo y ponerle los imperdibles. Vale, entonces me lo voy a probar para que veáis lo, bueno, pues lo desfondigado que queda. Porque bueno, en aquella época se llevaba todo así, era muy grande. Para que veáis que me queda... Es que además se te va completamente para adelante. Se te va completamente para adelante, ¿por qué? Porque la tela pesa, la tela de las sonrisas pesa mucho más que el forrito, porque el forrito ya lo veis que no es nada. Entonces se va para adelante, se queda desfondigado. Me gusta mucho más puesto en ti que en el maniquí, sí, lo llenas más, claro. Lo lleno. Vale, entonces, bueno, es un tipo de arreglo, como ya comentamos en otro Second Life, que siempre se podría soltar para que volviese a ser grande otra vez. Entonces vamos a ir poniéndole delante del espejo, pues cómo favorece. Mejor, los imperdibles. Venga. Vale. ¿Te volvemos sobre ti? Sí, te ponen. Claro, porque así vamos como más fácil. Mejor, para mí es más fácil, ya lo sabes. Eso es. Y ahí ponemos otro, porque el problema yo creo que le tiene más en la espalda, Isabel, porque el delantero te queda muy bien. ¡Uf, qué dura está la tela! Sí, es muy dura. No sé si voy a meter el anciller, si voy a poder meterlo. No sé si te retiro lo mismo. Sí, le tengo de la mano. Y ya lo vais a ver, como en este Second Life, prácticamente no hay que coserlo, ¿eh? Solamente la ha soltado de ahí. ¿Qué tecido es, hermano? Yo te lo he hecho. Parece una loneta. Es una loneta. Pero es extremadamente dura. A ver, ahora, vamos a dejarlo, ¿eh? Sí, pero... Ay, es que... Ay, ya, que es que no te lo he soltado. Claro, claro. Por eso digo que tenía fruto. Claro, claro. Que hay que soltarlo para que se coloque solo. No, sigue quedando muy forjado. Es que tiene muy poquito ya, ¿eh? Tiene muy poquito. Muy poquito y sabe... Vale, pues... Más así, ¿no? Sí. Ay, el forro entra fenomenal. Claro. Pero, ¿quién en el otro lado, si quieres? En el otro lado, pónme... Cárgamelo mucho. ¿Sí? Con grandes y pequeños. Sí. ¿Como una especie de brocha? Sí, que así queda más divertido. Que estén descolocados. Me encanta, ¿sabes? Sí, muy bonito. ¡Ah, qué chulo! Es que yo como estoy en zona no tengo la misma visión. Vale, pues así. Oye, vamos a tener que coser. Además, fíjate qué bonito. O sea, qué práctico es. Porque el peso hace que se me asiente en el hombro de los imperdibles. Entonces le está ayudando. Bueno, vale, y me pones otro aquí, pero que coja muy poco de esta carita y mucho forro. Vaya más hacia arriba. Eso es. No quiero hacerte daño. Sí, vale, así queda muy bonito. Claro. Es más mi miedo... Porque así se ve aquí también. Vale. Vale. Es muy bonito. Y ahora ya la parte de atrás. Y ahora lo de atrás, para chicarlo también de costado, de costado, fíjate cómo me queda, que me queda tipo globo. Lo hacemos así, así, y ya lo tienes. Le ponemos de cordón y le ponemos el hombro de detrás. Mira, date la vuelta. A ver qué te parece, cómo te lo he dejado flojito. Es que no me lo quiero llevar mucho para atrás. No, 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 que quede flojo. Por eso, porque si lo llevo mucho para atrás, quizá lo tienes que soltarse un poquito. Sí, suéltalo un poco porque hace un poco de gesto. Eso es. Y lo mono es que se quede ahí como sujetando, pero sin mirar. Mira a ver ahora, que te suelta bastante. Ah, sí, así. Mira, y que haga de repente ese pliego cuando te mueles. Eso está bonito. Eso está bonito. Vale, pues ponle si quieres los imperdibles. ¿Por dónde lo vas a querer ahora? ¿Por los arreglos que te he hecho? No, ¿dónde va el gragren? Lo que pasa es que estos luego te los tengo que mover, ¿vale? No sé dónde pinchar para que me cueste. Ahora. Si quieres, hazlo en la mesa. No, 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 ya está. Sí, pero se ve mejor aquí, puesto en ti, Isabel. Pero bueno, ya hemos visto que queda muy bonito así. Sí, es más, por lo que te digo, el miedo que me da... Es que fijaros que suma la punta y me cuesta la vida que salga. Quiero decir que en la mesa me cuesta lo mismo, pero... ¿Cuánto más gordo? Sí, peor. Pues así está muy bonita. Mira qué mono queda el gragren. Y vea, es muy chulo. Pues de que tengo para atrás aquí un poquito de las carillas. ¿No necesita más? No, yo creo que no. Ese lado me gusta mucho. Sí, queda muy bonito un lado, incluso aquí, fíjate. Más cargado. Le pondría más. Uy, qué fácil ha entrado. Sí, ese sí. ¿Has visto? Pues venga, pon otro. Que ahora se está dejando. Cojo la marcha. Se está acostumbrando ya. Desde luego. Ideal. Me encanta. Bueno, pues si sonriéramos más, mejor nos diría. Bueno, pues ahora María lo colocamos bien para coser el broguel. Esto lo vamos a dejar como está. Le vamos a coser ahí unas puntadas para que no se mueva. Vale. Pero esto como está, porque como le ha encantado así a Isabel, ¿vale? En este lado vamos a coser, que lo he soltado yo sin darme cuenta, el broguel. Lo vamos a rematar así y lo cosemos aquí. Así. ¿Vale? Pero solo aquí. En el canto, ¿no? Solo aquí. Para que quede solo. ¿A mano o...? A mano, a mano. Sí. Eso por un lado. Toma, puedes ir rematando, si quieres. Y yo voy colocando este lado, ¿vale? Esta es la medida. Estás a unas fijeras, por favor. Toma. Esta es la medida que hemos metido. Es que es para colocar bien los inmediables, porque como me ha costado tanto metérselo, no quería hacerle daño. Para que esté más o menos igual. Es que yo creo que no está muy proporcional a la cosa, pero bueno. María, y veis que lo remato por aquí, ¿no? Sí, claro. Estoy en la zona. Sí, sí, sí. El rematadito. Ay, ¿sabes lo que pasa? Que entran los imperdibles y... Ten cuidado, eh, con Mariví. Con los dedos ahí. Y taladrar el forro. Au. Dios, creo que lo que me he hecho. Menudo pinchazo. Ha sido un pinchazo en tu arreglo. A ver, un segundo aquí, María, lo que he metido. Lo que tenemos, así. Ya está. Uf. Este es muy divertido. Sí, es muy distinto. Sí, este es muy divertido. Me gusta. A ver para qué lado lo estás rematando tú. Para rematarlo yo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero... Ah, calla. Como yo estoy hablando... Ah, sí. Guau, qué pinchazo. ¿Te trae un poquito de alcohol o algo? No. Bueno, si ha sido que ha entrado el imperdible ahí, con una velocidad de riesgo. Si le he rematado, lo he metido por aquí, ¿sabes? Y lo he metido con los laterales y con los laterales también. Vale. Y lo he metido con los laterales y con los laterales y con los laterales. ¡Muy bien! Así que ya está. Bueno, yo he metido con los laterales. Me hace mucho tiempo. Salud. 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 ¡Gracias! Hay que ponerlo a la misma altura Es que De aquí para arriba De ahí Ponlo en alfiler si quieres No sé si se ha movido, está recto ¿Está bien? Sí Qué valiente eres No estás cogiendo el grudeño, creo, ¿sí? Sí Joder Me ha cagado la cabeza Sí, hay que bajarla ¿Un poquito? Sí, por eso te he dicho que se había movido Lo que pasa es que no tienes que calar al forro Lo tienes que dejar así huevo ¿Cómo? Mira, espera Sí, voy a mirarlo afuera Encapo de lo que es A ver Allá Vale, por aquí queda muy feo. Qué fácil, vamos a hacer todos los arreglos así. Espero que sea un poquito más largo para clavarlos a imperdible. Y ya está. De todas maneras, la tela es dura, ¿eh? Sí, pues te cuesta hasta con las agujas que son más finitas, ¿no? Cuesta mucho. Yo creo que Isabel ha dicho que no, pero yo creo que aquí abajo es que se va a desmoronar. ¿Sabes lo que te digo? Le voy a dar unas puntaditas, un sujeto. Yo creo que sí, se las voy a dar. Ahí. Un pelillo. Sin que tire, nada. Un sujeto, pero un pelillo. Porque arriba se les sujeta a los imperdibles, pero abajo... Aquí es que no se puede doblar más. Es que pasa la costura y no se puede doblar más. Qué curioso. Pues nada, ya está. Este ha sido muy chulo, muy divertido. Ya lo tenemos. Fijaos que rápido. Genial. Con todos los imperdibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.